Entre el sonido de los pájaros, el silencio de este lugar y el verde que nos rodea, uno pensaría que viajamos al campo para encontrarnos con este ambiente. Pero no me van a creer si les digo que estamos a tan solo 10 kilómetros del Congreso, en la Reserva Natural del Complejo Ambiental de Villa Domínico. Un lugar que nos permite conocer cómo era la Ribera Bonaerense antiguamente. Nosotros estamos al sur del Canal Santo Domingo, en Avellaneda, contra la costa del Río de la Plata. Y es un ambiente de humedal, con bosque ribereño. Tenemos que destacar que estamos a unos 800 metros de un relleno sanitario. ¿Cómo es esta situación? El Complejo Ambiental tiene colección de gas, el tratamiento de los líquidos, entonces tiene todo lo que es la obra de ingeniería de un relleno sanitario. Que eso es lo que permite que esto exista. Que esto y después también se puede ver sobre el relleno cómo está todo cuidado y tratado. Este cañaveral es un claro ejemplo de cómo las plantas exóticas toman lugar y le quitan a las nativas, ¿no? Exacto. Este es Filostachisauria, una especie que es muy productiva en lo que es cañas, pero podés ver cómo ocupa todo el lugar y va avanzando. Acá lo que podemos ver, el lirio amarillo, como especie exótica invasora que está en toda la costa, genera el inconveniente de avanzar sobre los espacios, sobre los espejos de agua y sobre lo que es la flora nativa. Entonces nosotros ya hace dos años intervenimos en este lugar con voluntarios para retirar y remover dejando el espejo de agua que se ve. Y bueno, es algo que tenemos que hacer periódicamente para conservar. Allá atrás hay un dibustro, tenés esos sauces que son híbridos. Entonces hay todavía mucho trabajo de manejo de exótica. Es impresionante, Nico, como en seis hectáreas nada más de reserva uno se puede encontrar con una variedad así de flora, como la figurita difícil que hemos encontrado, la orquídea bonaerense. Sí, esta es la cloraea membranacea, que es una orquídea bonaerense terrestre. Lo bueno es que está acá naturalmente, no la plantamos, no la trajimos, la detectamos en los recorridos y la vamos siguiendo. Tenemos registrados más de 100 especies de aves, varios anfibios, lagarto, overo y bueno, insectos, una variedad impresionante, mismo con mariposas. Ahora sí tenemos de espaldas a nosotros el Ceibal. Estamos como a 50 metros del río de la Plata. Exacto. Y me hablaste de varios ambientes que se dan hasta llegar al Ceibal. Sí, tenemos sobre la costa primero un juncal, después viene un matorral ribereño, el albardón con algunas especies que son de la selva en galería. Y ya más adentro acá tenemos una formación con muchos ceibos, todos juntos y muy antiguos. O sea que esto es una muestra que no fue tocada por el ser humano nunca. No, 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 no. Esto está tal cual. Obviamente que el río de la Plata tiene los frutos que causamos nosotros los seres humanos. Exacto. Que nos devuelve. Hay que sumar un ambiente más a esto, ¿no? La basura. Ese podría, sí. Lo que se tira en las calles, que va por las alcantarillas, el río lo devuelve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!